Ok, vamos a bailar cumbia, hoy es esta bonita noche con los cantaritos del ritmo En el aniversario de la República Solitea El Testamento de Estudios me cruzanando con los cantos de la República Solitea Por favor, los muchachos de los más firmes que te van a faltar más, que te van a faltar más, que me gustan más. Hoy, hoy me vas, tú me vas. Hoy me olvidarás, hoy me olvidarás, sé cariñito. Hoy me olvidarás, hoy me olvidarás, mi boca te atrachará. Hoy me olvidarás, hoy me olvidarás, sé cariñito. Hoy me olvidarás, hoy me olvidarás, mi boca te atrachará. Y para los comileros de Puebla, con sabor de cumbia. Los buenos amigos de Sobrino Corriento, con las tías a todas. Vamos, 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 con Fuebla, con el cantarito del ritmo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!